Yo he tenido la suerte de no morir estando en una situación muy crítica y hablo en nombre de las que han muerto y no pueden hablar. Soy parte de la historia de la lucha de las mujeres. Tú también lo eres. Lo somos todas, porque todas, por el hecho de ser mujeres, podemos sufrir violencia machista. Contra esta violencia sistémica luchamos desde hace años. Somos la lucha. Somos la historia. El 1 de noviembre del año 2000, en el cual yo sufri una agresión física muy grave. Estuve ahí entre la vida y la muerte. Y entonces yo, cuando salí viva, yo ya pensaba que ya podía seguir adelante. Y me di cuenta que no. Afecta mucho cuando te cuentan toda la violencia de vida. Cuando tienes que estar escuchando detalles de la violencia física, sexual, social, económica. Muchos de nosotras tenemos fatiga por compasión. La mujer migrante no tiene acceso a la información y cuando tiene acceso a la información es muy poca. Entonces no llega a acceder a los recursos. Convivimos con las violencias machistas. Son actos, palabras, golpes, vejaciones. Es la manifestación más extrema de la desigualdad entre mujeres y hombres. La violencia nace de la desigualdad. En el 82 creamos la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas de Madrid. Y la verdad que fue determinante porque era un tema del que no se había hablado jamás en este país. Todavía se consideraba que las violencias sexuales eran un delito privado. Solamente la víctima o un representante legal podía interponer esta denuncia. Y a su vez el delito se extinguía, la trans se extinguía con el perdón del ofendido, el perdón de la víctima. Firmando un pacto de silencio con el Estado detrás. Conseguimos crear puntos de asistencia a las víctimas. Dábamos cursos de formación a la policía porque realmente eran mujeres en una situación muy especial. Hay un punto de inflexión muy importante en el año 89. Que es cuando separamos la idea de que los ataques contra la sexualidad de las mujeres son ataques contra su honor. Y pasan a ser ataques contra su libertad sexual. Incluso ante el matrimonio una mujer tiene derecho a decirlo. Sabemos lo que queremos y lo que no queremos. Nuestro cuerpo y nuestra sexualidad solo nos pertenecen a nosotras. Porque solo sí es sí. Las mujeres si eran violadas a las cuatro de la mañana al salir de una discoteca, los jueces no lo tenían en cuenta. Y usted que hace a las cuatro de la mañana en la calle y en una discoteca. Que es que el derecho lo que intenta es modificar o anclar en el tiempo un ideario. Y este ideario supone que el estigma se dirija hacia el agresor y no hacia la víctima. Primero la sociedad no lo acepta, piensa que tú eres la culpable. Cosa que me llamó mucho la atención. En el caso de Nevenka es muy fácil de ver que a pesar de tener una condena penal, su pueblo continuaba pensando que ella era la culpable. No hemos hecho nada para sufrir esta violencia. No es nuestra responsabilidad ni nuestra culpa. No viene de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de adónde vamos, de cómo nos vestimos. Sufrimos violencia por ser mujeres. Solo por el hecho de serlo. Yo creo que un hito fue el asesinato casi en directo de Ana Orantes en el año 97. Miles de mujeres salimos a la calle y ya no hemos dejado de salir. Entonces ni se hablaba en la tele de violencia de género. Hubo una partida que fue Orantes y de ahí ya empezó a hablarse. Empezó a verse con más normalidad porque antes era una cosa casi ocultada y se pensaba que una persona de clase social media o media alta ahí nunca podía ocurrir. Ana Orantes nos puso el foco para mirar hacia donde no queríamos ver. Recordarnos que miles de mujeres se encontraban en esa situación y que por lo tanto se debía dar cierta perspectiva de género a los instrumentos jurídicos, a las leyes que teníamos en ese momento. Nos hizo plantear qué es lo que debíamos hacer como sociedad. Avanzamos, pero nuestra sociedad es una sociedad machista. Viene desde muy lejos, lo impregna todo, se esconde en cualquier parte. La raíz, anclada muy atrás, es profunda. Nuestra sociedad debe desprenderse de siglos de cultura y educación patriarcal. En ese año yo no tuve ninguna ayuda. Yo tuve que ir al psiquiatra de la Seguridad Social y mi hija fuera un psicólogo pagado por mí. Yo no tuve ayuda de ningún tipo, ni de trabajo, ni nada de nada. No me ofrecieron absolutamente nada, no tenía nada. Evidentemente tú estás acompañando, que es lo que hacemos las educadoras, acompañar, darles un espejo para que lo cojan, se miren y a partir de ahí que se apoyen en nosotras para ir avanzando. Y a mí me hubiera gustado que haber tenido el apoyo que tienen muchas mujeres hoy en día. Haber tenido un grupo de ayuda, haber tenido compañeras que contaran su historia, haber tenido, yo qué sé, alguien que por lo menos te dijera o te diera el camino a seguir. Tienen necesidad de tener un recurso integral que las apoye y que las ayude a superar eso. Porque es que eso deja marcada para toda la vida. Yo hubiera tenido mi hija una ayuda económica, una ayuda psicológica, una protección para ella. Me hubiera gustado no tenerme que ir y que no me victimicen más, que yo no quiero que la policía esté custodiándome a mí, que lo custodien a él y yo pueda vivir donde me den las ganas y que me dejen en paz. Nosotras queremos ser libres. Queremos vivir sin callar, sin escondernos. Queremos acabar con la violencia que provoca nuestro miedo. Nos queremos vivas, vivas y libres. En el 2003 el gobierno tuvo una respuesta que fue empezar a dar datos. La sociedad empieza a comprender el tamaño del problema. Y un año después, pues sí que es un hito la ley orgánica 1-2004 contra la violencia de género. La ley orgánica de lucha contra la violencia de género supuso, a mi juicio, un antes y un después. Es la primera ley que se aprueba por unanimidad en el Parlamento. Contenía todo tipo de medidas para poder luchar contra esa violencia. Implicaba a las instituciones del Estado. Era, en definitiva, una ley que sacaba del ámbito de lo privado un problema que era un problema de Estado. Que era, que es un problema de Estado. Que es un problema de todos. No es una ley sectorial que afecte a un sector, sino que es una ley que comprende todo. A los jueces, a los fiscales, a los sanitarios, a los policías, a todos. Esta violencia nos afecta a todas y todos. Es estructural. Nunca es una violencia individual. Está en nuestras vidas. Aunque sintamos que no nos afecta de forma directa. Se repite y permanece en el tiempo. En el año 2015, la Coordinadora Feminista de Valencia llamó a todo el movimiento feminista de todo el Estado a hacer una gran marcha estatal el 7 de noviembre contra las violencias machistas en Madrid. Nos juntamos todas en una marcha de más de 400.000 mujeres. Y el lema era contra las violencias machistas. La ley de 2004 es solamente contra la violencia de pareja. Y España había ratificado el Convenio de Estambul, que reconoce toda la violencia. Y sin embargo, seguía y seguimos teniendo una ley que solamente llama violencia de género a la que procede de la pareja o expareja. Las mujeres migrantes fuimos quienes entramos a hacer ese rol de cuidar, de limpiar, de todo el trabajo del hogar y de los cuidados. Entonces, ahí se ve muchísimo la violencia. Y así tenemos infinidad de casos de hombres que se desnudan para estar con las mujeres y las mujeres tienen que huir. Quien termina saliendo peor de la situación de violencia es la mujer migrante. O por no tener papeles, o por no tener información, o por no tener un entorno, o por no tener recursos. Nos atraviesan diferentes tipos de violencias. Física, psicológica, económica, sexual. Estas, a su vez, se entrelazan con nuestra situación económica, nuestra identidad, nuestra edad. Una violencia tras otra sobre nuestro cuerpo. Igual que Ana Orantes fue en el año 97, en el año 2016 fue la violación de los sanfermines. Toda la Pamplona se echó a la calle en contra de las agresiones sexuales. Y luego, en el juicio, también hubo muchísima movilización feminista. Y ahora mismo es un tema que está en el Parlamento y está en la agenda política. Abusar de una persona se refiere a otro tipo de conductas. Pero los ataques contra la libertad sexual son, per se, violentos. Esto es siempre violencia sexual que se manifiesta en distintas formas. Yo creo que, después del caso de la violación múltiple de Pamplona, podemos darnos cuenta que, como sociedad, quizás la primera vez que estamos poniendo el estigma encima del agresor y no encima de la víctima, la sociedad está diciendo, yo te creo, yo también. No estamos solas. No estás sola. Nuestra verdad no se esconde en el silencio. Nadie nos tapará la boca. Nadie nos negará lo que hemos vivido. No estás mintiendo. No estás exagerando. No estás confundida. Yo sí te creo, hermana. Todas te creemos. Sin documentación no eres nadie. Entonces ya te invisibilizan como ser humano. No tienes documentación, no tienes derecho a tener salud, no tienes derecho a que te den de alta la seguridad social, no tienes derecho a un trabajo digno. Entonces, ante eso, hay amenazas que dicen, si te mato no se entera nadie porque nadie sabe de ti. Cuando vas a denunciar que te han robado un robo, no te lo cuestionan, pero todo lo que sea de violencia de género, te lo cuestionan. Tomo las palabras de Dolor Rodríguez, una enfermera del Clínic de Barcelona, que me dijo una vez, los profesionales no nos tenemos que sensibilizar, nos tenemos que capacitar. Podemos tener todas las leyes del mundo en la cabeza, todos los tratados internacionales, pero si no sabemos identificar una víctima, nunca la trataremos como si lo fuera y, por lo tanto, nunca le vamos a poder ofrecer los derechos que tienen las víctimas. Yo no era nadie. Era una más. Pero claro, cuando ya Anistia te está apoyando, ya no eres una más. Lo que no se me dio en seis años lo conseguí en seis meses. Ese es el apoyo que necesitamos, no solamente de Anistia, sino de todos. Un apoyo, el apoyo fuerte, que te haga fuerte. El apoyo de todas las instituciones, de todos los agentes sociales, de la sociedad entera. Para luchar contra las violencias machistas, para protegernos de ellas, necesitamos la garantía efectiva de todos nuestros derechos. Cualquier fisura agiganta la brecha. Por cualquier resquicio se escapa nuestra libertad, nuestra vida. Años después se aprobó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El Pacto de Estado es un acuerdo entre toda la clase política, todos los partidos políticos. Y las organizaciones feministas empujaron para que eso se diera. Y participaron activamente en la creación y en la vigilancia de que los recursos de ese Pacto de Estado lleguen directamente a las víctimas. Casi una de cada tres mujeres en algún momento de su vida han sufrido violencia sexual. En el tiempo que llevo en esto, incluso tuve que estudiar sobre sexualidad, porque lo que me encontraba, que casi todas habían sido abusadas. O bien en la infancia por algún familiar, padre, tío, o a lo largo de sus vidas, y sobre todo casi todas de ellas violadas por sus maridos. En el 2022 finaliza el Pacto de Estado. Esto no puede ser, porque el Pacto de Estado tiene que ser permanente. Sigue siendo necesario y sigue siendo esencial. Si hay prácticamente el 56% de las mujeres del Estado que se identifican como víctimas de violencia machista en algún momento de su vida, a su vez tenemos que enfrentar la idea que es que habrá una cifra también muy alta de hombres agresores. No hay subjetividad posible para esta violencia. Es medible. Es real. Los números están ahí. Nadie los hará desaparecer. Que nadie cierre los ojos. La violencia machista no puede negarse. Negar la violencia machista es ejecutarla de nuevo. La solución está en las escuelas, en la educación. Ideología machista con educación feminista. Necesitamos una educación sexual en igualdad para prevenir que se den los casos de violencia sexual, maltrato, etc. Lo que hay que cambiar es la cultura del consentimiento y la cultura de las relaciones sexuales. Ya no solamente el hecho de que lo hayan sufrido directamente, sino que el miedo a sufrir estas violencias ya nos ha limitado a nivel de derechos, a nuestro día a día. No daremos ni un paso atrás. No hay descanso en la lucha por la igualdad. Queremos un futuro libre de agresiones, un futuro sin miedo. Porque las que vendrán han de crecer libres y las que estamos queremos vivir libres. Yo creo que este país ha sido un abanderado y sigue siendo un abanderado en la lucha contra la violencia. Pero todavía tenemos que seguir luchando. Esto no se ha acabado, esta batalla desgraciadamente no se ha acabado y sobre todo hay que estar muy atento a las nuevas formas. Que hay que luchar y seguir luchando, que es la única manera que tenemos para que esto dé la vuelta. El gran empujón a los cambios reales en nuestra sociedad se ha dado cuando todas y todos hemos estado unidos. En esto de la lucha contra la violencia, ahí tenemos que estar unidas. Este es un problema de todas y por tanto solo juntas podemos ganar la batalla. Es decir, juntas, aunque seamos diversas. Una intenta caminar, ¿no? Pero juntas podemos correr y podemos ir haciendo esa red e ir acompañando siempre juntas. A lo largo de la historia, nuestros lazos han hecho posible tantas victorias. De mano en mano, de generación en generación, se nos ha ido transmitiendo la fuerza, el coraje, la empatía, las ganas de vivir. Ahora queremos un mundo libre de violencias machistas y aunque no estamos todas porque faltan las asesinadas y las silenciadas, lo tenemos que conseguir. Juntas. Música 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 Música